Indre y yo, Indre y yo Era una niña buena y su mamá no la dejaba petear Pero los tiempos pasan, ella está grande para salir por un canal Si me ha puesto una bandolera, ella no para de chingotear Pero es una niña mala, por eso se lo voy a cambiar ¿Y cómo me ha cambiado? Que tú te pases todo, que todas tú te pases todo Que tú no eres así, tú no eres la de arte ¿Y cómo me ha cambiado? Que tú te pases todo, que todas tú te pases todo Menos de cagame, que voy pa' descargar De casualidad me la encontré en una fiesta, ella quiere fiesta, que ella está pa' fiesta Con mi talla ley, ella con su talla fresca, ya me dijo vamos, hasta que amanece Oye, menos comportate que estamos en la hora pico Que tú te expliques y yo me explico Que tú te expliques y yo me explico Que tú te expliques y yo me explico ¿Y cómo me ha cambiado? Que tú te pases todo, que todas tú te pases todo Menos de cagame, que tú no eres así, tú no eres la de arte ¿Y cómo me ha cambiado? Que tú te pases todo, que todas tú te pases cambiado Menos de cagame, que tú es pa' descargarte Tu cura no sabe lo que tú estás, y tú estás grabando Tú estás repartiendo en la pista, le dice que estás estudiando Tú eres una cara bien firmada, y tú no sabes lo que tú estás haciendo Te dicen party, te dicen pita, y tú andate en evento, en evento Oye, tú sabes que nosotros no paramos, que seguimos dando palos pa' la calle Damos light, oye, que ni pregunte tú sabes, en el aire, como boom my leg Que andamos con chemise en la calle, y esto está lento, no es proceso Y tú andate pidiéndome musicona, que lo diga el acto Porque ya se me ha cambiado, que tú te pases todo, que todas tú te pases Que tú no eres así, tú no eres la de arte ¿Y cómo me ha cambiado? Que tú te pases todo, que todas tú te pases Menos de cagame, que tú es pa' descargarte Yo estoy pa' calentar el esponche, yo estoy pa' calentar la zona Así que si tú eres inteligente, coge la acera Y tú andate pidiéndome que tú te pases todo, que todas tú te pases Que tú no eres así, tú no eres la de arte Que tú te pases todo, que todas tú te pases Menos de cagame, que tú es pa' descargarte Esto se llama musicona, talento voice Pa' que lo sepa, handle class Mofa, otro planeta, ven con Oye, oye, el hacho Que coja suave el empacho Mira, mira, dile a esa niña Que esto no es juego de muchacho Mofa, otro planeta, ven con Mofa, el chile, el moro, el maquina, el peña Nosotros somos los Regale musicophany Que aquí montando Yo te iré pa' allá, pa' allá La candela es aquí, aquí Oye, blan, blan, soy el ave de ñang ¡Nyang!